Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar el tema de álgebra, realmente de ecuaciones lineales. Es un vídeo especialmente, bueno, principalmente dirigidos a estudiantes de primero y segundo de la ESO, en el tema de ecuaciones lineales. Yo voy a ver un poquito de álgebra, de cómo pasar de lenguaje textual algebraico y algunas cuestiones así, pero muy simples, para introducir directamente en la resolución de ecuaciones lineales. Voy a poner este ejemplo, por ejemplo, Sara tiene 3 cajas de chocolate y 5 trozos de chocolate extra, mientras que José tiene 4 cajas de chocolate y 8 trozos de chocolate extra. Y supongamos que cada caja de chocolate tiene X trozos de chocolate, ¿vale? Entonces nos piden que escribamos una expresión para el número total de piezas de chocolate que tiene Sara. ¿Vale? Fíjense que de Sara nos están diciendo que ella lo que tiene son 3 cajas de chocolate y por otra parte tiene además 5 trozos de chocolate extra, ¿vale? Y por otra parte nos están diciendo que cada caja, ¿vale? Cada caja de chocolate, pues lo que tiene son X trozos de chocolate. ¿Vale? Entonces si ella tiene 3 cajas de chocolate y cada caja tiene X trozos, pues entre las cajas ella tendrá 3 por X trozos de chocolate. Y a eso hay que sumarle los trozos que tiene extra, que en este caso serían 5 trozos. Fíjense que aquí es importante el hecho de que la X, normalmente la X las personas lo asocian con cualquier número. La X no es cualquier número. La X es un número que en particular es un número fijo, pero que nosotros no conocemos, ¿vale? Al menos en la parte de ecuaciones algebraicas, ¿vale? Es un valor que sí que es cierto que puede variar, pero que no es que representa... O sea, pero está determinado lo que nosotros no conocemos cuál es su valor de antemano. Al menos en una ecuación es más o menos el sentido que tiene, ¿vale? En una ecuación matemática. Es un valor que no sabes cuánto vale y que tú tratas... El resolver la ecuación es averiguar cuánto vale esa X, ¿vale? Entonces tendríamos que el número de, digamos, de trozos de chocolate que tendría Sara, pues por ejemplo, si la caja, si cada caja tiene 5 trozos, pues sería 3 por 5 es 15 más 5, 20. Tendría 20 trozos de chocolate. Y si cada caja tiene 10 trozos, pues tendría 3 por 10, pues tiene 3 cajas. 3 por 10 es 30 más 5, 35, ¿vale? Entonces este sería un primer, digamos, una primera aproximación a lo que tiene Sara. Por otra parte, nos preguntan que cuántos trozos tiene José, ¿vale? José, pues tiene por una parte 4 cajas de chocolate. O sea que él tiene 4 por X porque cada caja tiene X trozos. Y a eso le van a sumar la cantidad de trozos que tiene extra, que son 8 trozos de chocolate. Entonces tiene más 8. Fíjense que yo no puedo sumar, ¿vale? Estos 3 por X más 5. Eso no es lo mismo que 8X, ¿vale? Porque 8X es como si yo tuviese 8 cajas de chocolates. Y esto no es cierto. No es la cantidad de chocolates que tengo, ¿vale? La cantidad de chocolates que yo tengo son los que están en 3 cajas, que serían 3 por X y hay X en las cajas, más 5 extras. No es lo mismo 3 cajas y 5 trocitos que tener 8 cajas de chocolate, ¿vale? Entonces este error que comúnmente cometen los estudiantes de sumar las X con los números, o sea, de, digamos, de poner 3 por X más 5, lo escriben como 8X. Es como juntar, sumar cajas con trocitos de chocolate aparte. Y evidentemente no es una cuenta correcta, a menos que cada caja tenga un único trozo de chocolate. Y normalmente no es el caso, ¿vale? Entonces ese es un dato importante. Y ahora aquí nos escriben que escribamos una expresión para el número total de piezas que tienen juntos. Bueno, si Sara tiene 3 cajas más 5 trozos y José tiene 4 cajas más 8 trozos, pues entre los dos lo que van a tener van a ser 7 cajas, ¿vale? Porque este tiene 3 y este tiene 4, así que tendrá 7 cajas más 13 trozos. Y parece que lo que hemos hecho es una tontería, pero en realidad con esta simple idea bastante intuitiva, hemos aprendido a sumar este tipo de expresiones, ¿vale? Si nosotros tenemos esta expresión que aparece aquí, que es 3X más 5, y a eso le van a sumar 3X más 5 más 4X más 8. Fíjense que yo lo que he hecho es juntar lo que tienen las cajas, o sea, el 3X. Bueno, vamos a usar otro color. He juntado el 3X con el 4X y eso nos da 7X, o sea, 7 cajas. Y de manera paralela, pues tenemos los 5 trozos que tenemos por un lado más los 8 trozos que tenemos por el otro lado. Entonces, eso nos ha dado, va a ser lo mismo que 3X más 4X, ¿vale? Y por la otra parte, 5 más 8. Y esto no es otra cosa que 3 más 4 y eso por X, o sea, 3 más 4 que son 7 por X y por la otra parte lo que tenemos es 5 más 8. O sea, que cuando tengamos que sumar elementos que son, digamos, que dependen de una variable, pues es como tener, lo que se hace realmente es aplicar la propiedad distributiva. 3 por X y 4 por X es lo mismo que 3 más 4 por X, ¿vale? Esto no es otra cosa que 7X más 13. O sea, que lo que hacemos es, se juntan las X, se opera con ellas por una parte y los números por otra parte, ¿vale? Pero lo que no podemos es, digamos, juntar el 3X más 5, decir que esos son 8X, ¿vale? Esto va a ser esencial a la hora de resolver ecuaciones, ¿vale? Este hecho es algo que vamos a utilizar a la hora de resolver ecuaciones. Otro hecho importante es el considerar las ecuaciones como si fuese una balanza, ¿vale? Es otro hecho importante. Imagínense que aquí tenemos como una caja, bueno, una balanza de estas antiguas que existían, ¿vale? En la que tienes algo así, ¿no? Tienes algo así, ¿vale? Y esta, lo que pongas aquí va a ser igual a lo que esté acá, ¿vale? Esa es la idea detrás de una balanza. Y vamos a suponer que en esta balanza nosotros tengamos, no sé, una, dos, tres cajas, ¿vale? De manzanas y por otra parte tengamos, no, seis manzanas. Y en la otra tengamos una caja, por ejemplo, y dos manzanas, ¿vale? Y que querramos saber qué cantidad de manzanas, o más manzanas. Vamos a poner en lugar de dos, vamos a poner más. Algo así. Y dos, seis. Vale, voy a quitar un poco de acá porque he puesto muchas manzanas aquí. Algo así, que tengamos algo así. Fíjense que en esta caja de aquí, en esta hay tres cajas y cuatro manzanas. Aquí hay una caja y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho manzanas, ¿vale? Y yo quiero saber cuántas manzanas hay en cada caja, ¿vale? Cuántas manzanas hay en cada caja. Se asume que cada caja tiene el mismo número de manzanas, tiene X manzanas y que, bueno, las cajas son iguales, las manzanas pesan lo mismo y demás. Si uno quisiera obtener el número de manzanas que hay en una caja, normalmente los estudiantes pues tratan de ir probando, ir tanteando con números para ver cuánto. Si hay una manzana, cuánto daría igual, ¿no? Si hay dos manzanas, daría igual, ¿no? Si hay tres manzanas, daría igual, ¿no? Pero una manera, en mi opinión, eficiente de resolverlo es, o sea, si yo tengo cajas y las cajas pesan lo mismo y tengo manzanas y las manzanas pesan lo mismo, si yo quito una manzana de esta caja y quito una manzana de esta caja, la balanza se va a mantener en equilibrio, no se va a perder el equilibrio. Y si quito una manzana de aquí y otra manzana de aquí, va a seguir en equilibrio. Y así puedo seguir quitando manzanas, ¿vale? Hasta que logre quitar cuatro manzanas en cada lado. Entonces, lo que hay aquí en esta balanza va a tener que ser igual a lo que hay aquí en esta otra, ¿vale? Y por otra parte puedo hacer lo mismo con las cajas porque como pesan lo mismo, tienen el mismo número de manzanas, yo puedo quitar una caja de aquí, una caja de acá y lo que me quedan es que dos cajas tienen que ser igual a cuatro manzanas, ¿vale? Entonces, si dos cajas tienen que ser igual a cuatro manzanas, significa que aquí tienen que haber dos manzanas en cada caja, ¿vale? Y así es resuelto, ¿no? Esa ecuación, por así decirlo. Realmente parece esto un poco trivial, pero es el proceso que vamos a seguir para resolver ecuaciones, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer para resolver ecuaciones es lo que hemos hecho es, hemos quitado cosas del mismo lado, lo mismo del mismo lado, es como restar lo mismo del mismo lado. Podríamos poner cosas en el mismo lado, que es como sumar cosas en el mismo lado. Hemos dividido por lo mismo, o sea, hemos dividido lo que hay aquí en dos porque hay dos cajas, ¿vale? Esos van a ser los pasos que vamos a seguir esencialmente cada vez que tengamos que resolver una ecuación. Fíjense que lo que habíamos escrito aquí inicialmente era esta ecuación. Era la ecuación 3 por x más 4 igual a, y lo que habíamos escrito de este lado era x más 8, ¿vale? Y hemos resuelto esta ecuación de manera gráfica, pero también la vamos a poder resolver de manera algebraica. La voy a dejar aquí planteada y cuando veamos las técnicas para resolverla, regresaremos a ella y la resolveremos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con estas ecuaciones que son un poco más simples. Tenemos x menos 12 igual a 289. Vale, esta ecuación es muy simple, está claro que si yo tengo un número que no conozco, que es x, y yo le resto 12 y me da 289, porque mi número tiene que estar 12 unidades por encima del 289 o dos unidades más allá del 289. Pero ahora podemos utilizar la misma técnica que hemos utilizado con lo de las cajas y las manzanas, que es que aquí yo tengo x menos 12, por lo tanto, si yo sumo 12, ¿vale? Si yo sumo 12 aquí y sumo otros 12 aquí, ¿vale? Lo que voy a tener en ambos lados va a, o sea, si aquí esto es igual a esto, es porque hay un equilibrio entre esos dos miembros, o sea, si por una parte el 12, el x menos 12, es lo mismo que el 89, esos dos están en equilibrio, si yo le sumo 12 en ambos lugares, o sumo cualquier cosa, 1, 2, o 3, o 7, el equilibrio se va a mantener mientras que ponga lo mismo en ambos lugares. Es como poner 12 manzanas más en cada lado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo sumo esto? Si sumo estas dos cosas, fíjense que la x no tengo con quién sumarla, así que se queda x o una x, ¿vale? Esta x representa una x, y 12 menos 12 más 12 es 0, así que aquí el 12 desaparece, ¿vale? Quedaría más 0 y x más 0 es x. Y del otro lado tendríamos 289 más 12, ¿vale? Que esto es igual a... 301, ¿vale? Entonces, eso es lo que vale x. x tiene que valer 301, ¿vale? Y fíjense que lo único que hemos hecho es sumar la misma cantidad en ambos miembros, ¿vale? Teníamos x menos 12, hemos puesto 2 en ambos lugares. Otro caso, podríamos poner otros ejemplos, ¿vale? Creo que ahora después ponemos otros ejemplos, pero este es el primer tipo de ecuación, digamos un poco más simple, que podríamos resolver, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 3x... Bueno, sin 3. Vamos a poner x más 4 igual a 7, ¿vale? O sea, yo tengo un número que le he sumado 4 y me da 7. Yo quiero dejar... El objetivo nuestro, siempre el lema, por así decirlo, va a ser aislar la x, dejar la x sola. Y lo que vamos a hacer es, ¿vale? Para dejar la x sola, aquí yo tengo x más 4, pues yo podría quitar 4, ¿vale? Porque le estoy sumando 4 a la x. Entonces quito 4 aquí y quito 4 acá. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Pues me va a quedar x igual a 7 menos 4, ¿vale? Que es lo mismo que 3. Y voy a poner aquí x igual a 3. Evidentemente, pues 3 más 4 es igual a 7, ¿vale? Entonces la x vale 3. Y esta va a ser la técnica que vamos a utilizar. Cuando tengamos algo sumando, restando a la x, pues lo que podemos hacer es restar lo contrario, sumar lo contrario. O sea, aplicar, digamos, aplicar la operación contraria. Si tenemos x menos algo, pues le sumamos ese algo. Si tenemos x más algo, pues le restamos este algo. ¿Con qué objetivo? Para dejar la x sólida, ¿vale? Sería un primer tipo de ejercicios que son bastante simples. Y otro tipo que son un poquito más complejos serían estos. Por ejemplo, tienes 31 por x es igual a 713. Aunque aquí la idea es esencialmente la misma. Si ahora esto yo lo divido en ambos lugares por 31, o sea, divido aquí por 31 y divido aquí por 31, ¿qué es lo que voy a tener? Pues 31 entre 31 es 1, ¿vale? Es una x. Así que lo que voy a tener es exclusivamente el valor de x. Y del otro lado voy a tener lo que me dé 713 entre 31. Voy a tener lo que vale x específicamente, ¿vale? Entonces esa puede ser una manera de resolver ese tipo de situaciones en las que tienes un número multiplicando a x y nada más, ¿vale? Igual a otro a otro valor, ¿vale? En este caso, 313 entre 31, pues es igual a 23, ¿vale? Esto va a ser igual a 23. Entonces fíjense que en estos de aquí lo que he hecho es sumar o restar x. Aquí lo que estoy haciendo, voy a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Voy a ponerlo de otra forma. Lo que estoy haciendo es dividiendo. ¿Por qué? Como yo estoy multiplicando la x por 31, pues lo que hago es dividir entre 31. ¿Vale? Entonces eso, fíjense que me va a llevar a la expresión 31 por x entre 31 igual a 713 entre 31. ¿Vale? Fíjense que los que tengan duda de que esto, 31x entre 31, aquí los 31 se pueden cancelar y lo único que obtengo es x igual a 713 sobre 31, ¿vale? De donde x es igual a 23. Fíjense que aquí, al hacer esta expresión de hemos dividido entre 31 en ambos lugares y nos da x igual a 23, realmente lo que estamos haciendo es, si se fijan aquí en esta simplificación, es usando las propiedades de la multiplicación de fracciones, ¿vale? Dividir en esta expresión se puede escribir como 31 sobre 31 por x y 31 sobre 31 es 1 y 1 por x es x, ¿vale? Entonces eso es lo que estamos usando, lo que está detrás. Bien, ahora vamos a hacer otras expresiones, por ejemplo, esta que tenemos aquí. ¿Vale? Son muy similares a esta de acá. 5x, bueno, 5t, vamos a ponerlo con t, 5t igual a menos 13. La idea es la misma, yo tengo un 5 multiplicando a la t, entonces puedo dividir entre 5 en ambos lugares. Es importante que lo que hago en un lado de la igualdad, lo tengo que hacer también del otro lado de la igualdad, porque es como una balanza, es para que esa balanza se mantenga. ¿Vale? Entonces yo divido entre 5 de este lado y divido entre 5 también de este lado. Y entonces estos dos 5 los puedo cancelar, ¿vale? Y lo que obtengo es t igual a menos 13 partido de 5. ¿Vale? Y eso es un valor, un poquito más de 3, o sea, un poquito menos de 3, dos puntos y pico, casi 3. ¿Vale? Igual con este otro, por ejemplo, en el que tenemos, en el, o sea, el a sería eso, en el b, por ejemplo, tenemos la expresión 24 es igual a menos 75i. ¿Vale? Fíjense que ahora la variable aparece del lado, del lado derecho, no del lado izquierdo. Eso es perfectamente, no hay ningún problema con ello, ¿vale? Al ser una igualdad. Es como la balanza, ¿no? Da igual que pongas las cajas de un lado o del otro, va a pesar. Y entonces el procedimiento es el mismo. Hay un menos 75 multiplicando a i y lo que hay es que dividir entre ese menos 75. ¿Por qué entre el menos 75? Para poder tener uno. Yo lo que quiero tener es una i. ¿Cuánto vale una i? Para que se cancelen realmente. ¿Vale? Menos 75. Si yo divido solo entre 75 y no con el menos, ¿qué es lo que sucede? Que no voy a obtener i, voy a obtener menos i, porque voy a obtener menos uno por i. ¿Vale? Entonces es dividir por menos 75 en ambos lugares. Así que aquí los menos 75 se cancelan y lo único que queda es i, o sea, queda 24 sobre menos 75 igual a i. ¿Vale? Eso se puede reescribir como... Si dividimos entre 3 sería menos 8 partido de 25. Y eso es lo que vale la i. ¿Vale? Fíjense que estoy poniendo resultados que sean un poco extraños, por así decirlo, para que vean que, o sea, funciona para cualquier tipo de métodos. Porque claro, si yo les pongo a ustedes cuánto es que vale 5x igual a 15, pues bueno, me van a decir 3. Hombre, claro, pero si te pongo esta, pues no vas a pensar en el menos 13 sobre 5. Y si pongo esta, pues evidentemente, pues menos que menos van a pensar en el menos 8 sobre 25. ¿Vale? Entonces, lo que estoy mostrando es que este método vale tanto para estas, que son más simples, que es dividir entre 5 en ambos lugares, y es evidente cuánto es el resultado, como para expresiones un poco más complejas. ¿Vale? Vamos ahora a hacer esta. Tenemos ahora en el C, en el C, tenemos otro tipo de expresión. Tenemos U partido de 7 igual a 3 partido de 14. ¿Vale? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues ahora fíjense que la variable U está siendo dividida por 7. Si yo quisiera dejar esa U sola y de que ese 7 desapareciese, si yo estoy dividiendo, lo que tendría que hacer es multiplicar por ese valor, como mismo aquí lo que he hecho. Como yo lo que estoy haciendo es multiplicando, por ejemplo, por menos 75, y aquí por 5, lo que he hecho es dividir entre 5 y dividir entre menos 75. Y ahora, lo mismo. Como lo que estoy es dividiendo entre 7, lo que voy a hacer es multiplicar por 7 ambos lados de la expresión, y voy a tener 7 por U partido de 7 igual a 7 por 3 partido de 14. ¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Que este 7 se va a ir con este, y lo único que voy a tener es U igual a 7 por 3 sobre 14. Ya esto puede reescribirse, ponerse más bonito. ¿Vale? Aquí fíjense que el 7 se puede ir con el 14 y que quede 3 medios. Esto va a quedar U igual a 3 entre 2. La otra opción es hacer la multiplicación, 7 por 3 es 21, quedaría 21 sobre 14, que es equivalente a 3 partido de 2. ¿Vale? Aquí este 7 se va con el 14 y aquí queda un 2, y queda 3 medios. Entonces, U valdría 3 medios. Y vamos a hacer un último apartado, el apartado D, ¿vale? en el que tenemos menos 2R partido de 9 sobre 9 igual a 8 partido de 15. Y aquí, pues, bueno, tenemos un menos 2 que está multiplicando a la R, un 9 que está dividiendo, pues podríamos hacer una combinación de estos dos elementos que hemos usado aquí. Por una parte, podríamos multiplicar por 9 para quitar el 9 que está dividiendo a nuestra R, ¿vale? Con lo cual tendríamos menos 2R partido de 9, y ahora voy a multiplicar toda esa expresión por 9, y del otro lado, pues tendríamos igual a 9 por, y la expresión que tendríamos, 8 partido de 15. Fíjense que siempre es la misma operación que se hace en ambos lados, ¿vale? La que yo necesite hacer, pero siempre la misma en ambos lados. Entonces, divido los 9 aquí, ¿vale? Y aquí podemos hacer esta multiplicación. Entonces, tendríamos que menos 2R es igual a 9 por 8, o podríamos simplificar antes el 9 con el 15, y quedaría 3 arriba y 5 abajo. Pero bueno, 9 por 8 es 72, 72 sobre 15, ¿vale? Y ahora, ¿qué necesitaríamos? Pues tenemos un menos 2 que está multiplicando a la R. ¿Qué podríamos hacer? Pues dividir entre menos 2. Entonces ahora, o sea, tendríamos entre menos 2 y este de aquí entre menos 2, ¿vale? Estaríamos dividiendo ambos lados entre menos 2. Aquí los menos 2 estos se cancelarían, ¿vale? Y lo que tendríamos sería R igual a 72 sobre 15 entre menos 2, ¿vale? Más entre menos es menos, así que R va a ser igual a lo que vale 72 entre 15, sino menos delante y aquí dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio, ¿vale? Aquí habría un menos. Entonces, esto, fíjense que va a quedar al final, R igual a 72 entre 30, ¿vale? Y esto, menos 72 sobre 30. Y esto se puede evidentemente simplificar y escribir una expresión más simple. A ver, este D es un poco más complejo, yo lo entiendo. De momento vamos a quedarnos con estos 3 de aquí, ¿vale? Y con este de acá, con estos de acá. Si yo tengo algo más, X más algo, lo que hago es sumar ese algo para quitarlo. X menos algo, perdón, sumo ese algo. Si tengo X más algo, resto ese algo, en ambos lugares, voy a dividir por ese algo en ambos lugares siempre y si tengo X entre algo, pues puedo multiplicar por ese algo. ¿Vale? Esa es más o menos la idea. Ahora vamos a intentar hacer lo que hemos hecho aquí para que veamos que es justamente esto que explicamos de las cajas y las manzanas. ¿Vale? Yo quiero, supongamos que quiero dejar las X solas. ¿Vale? Y lo que puedo hacer es, pues este 4, por ejemplo, me molesta para dejar la X, las X solas acá, aislar la X. Entonces yo podría restar 4. Vamos a suponer que resto 4 aquí y resto 4 aquí. Fíjense que se lo estoy restando a los números, o sea, números con números. ¿Vale? Acuérdense que no puedo juntar las cajas de chocolate con los trocitos de chocolate. ¿Vale? Una cosa son las cajas y otra los trocitos. Entonces, si yo, si esto aquí resuelvo esta expresión, lo que tendría de este lado es 3X porque el 4 y el menos 4 se cancelan. Y del otro lado lo que tendría es X más 4. ¿Vale? Porque 8 menos 4 es 4. Y ahora, para tener todas las X de un lado y todos los números del otro, porque yo las expresiones que sé resolver son o 2X o, por ejemplo, algo por X igual a un número, esa sabría resolverla. Lo que puedo hacer es restar X aquí y restar X acá. Recuerden que restar X es como restar menos X es como tener menos 1 por X. ¿Vale? Es restar una X. Lo mismo que tener X solo es como tener una X, uno por X. ¿Vale? Si tuviéramos 0X no tendríamos nada, tendríamos 0, no pondríamos X ni menos X. ¿Vale? Entonces, si aquí restamos, si tenemos una X y restamos una X y aquí tenemos 3X y restamos una X tendríamos 2X igual a 4. Que fíjense que es esencialmente lo que hemos hecho. Primero hemos quitado 4 manzanas de ambos lados. ¿Vale? Eso es como restar 4 en los números y después lo que hemos hecho es quitar una caja de ambos lados que es como restar X de ambos lados. Entonces, nos han quedado 2 cajas y 4 manzanas. ¿Y cómo hemos sabido cuántas hay en cada caja? Pues hemos dividido entre 2 en ambos lados. Dividido entre 2. Hemos, o sea, las manzanas que hay aquí las hemos picado a la mitad y hemos dicho que la mitad va a ir a esta caja y la mitad va a ir a esta. ¿Por qué? Porque tengo 2 cajas, 2 por X. Entonces, al yo dividir entre 2, esta expresión lo que queda es 2X partido de 2 es igual a 4 entre 2. Así que, los dos se cancelan y lo único que tengo y lo único que tengo es es X igual a 4 partido de 2 de donde X es igual a 2. ¿Vale? Y este sería el resultado de esa expresión. ¿Sí? Vamos ahora, luego, en un siguiente vídeo, voy a explicar cómo resolver varios listados de ejercicios. ¿Vale? De los más simples de ecuaciones lineales a los que son un poco más complejos. ¿Vale? Vamos a ir resolviendo en cada vídeo un tipo de ejercicios diferente. Primero empezaremos con expresiones bastante simples sin paréntesis como esta, como estas que hemos resuelto aquí e incluso más simples que estas. después pasaremos a expresiones de este tipo, después utilizaremos expresiones con paréntesis y después con números en los denominadores que son las más complicadas por así decirlo. ¿Vale? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.